En días recientes se viralizó un video donde se ve a una mujer bailando en medio de la calle en la madrugada. Tal vez al principio te parezca gracioso, pero en realidad es algo que está aterrando a cientos de personas. Ya que detrás de este video hay algo inquietante. ¿Quieres saber quién es esa mujer? En este video te hablaré de... Si encuentras a esta anciana bailando en la calle, corre. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Me estuvieron pidiendo muchísimo que hablara sobre este tema. En serio, tenía cientos de comentarios sobre esto, así que yo se los traigo. Pero antes de empezar dale un like a este video y también suscríbete al canal, porque como sabes hubo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto vamos a comenzar con el video. Exactamente el 2 de febrero de este año, una cuenta llamada Aatec13 publicó un video muy extraño que rápidamente llamó la atención de todos los usuarios en TikTok. Te lo voy a mostrar completo para que lo veas bien. En ese video se puede ver a una supuesta mujer bailando en medio de la calle en la oscuridad. Esa mujer está sola y ese baile que hace a mí y a muchas otras personas les resultó escalofriante. Algo raro es que la cuenta que publicó este video no se enfoca en lo paranormal. Y en la descripción del video dice lo siguiente. Tengan cuidado chicos. Esto ya nos da un poco de información sobre qué es esta entidad o esta criatura. Pues este video fue grabado en Serbia, exactamente en un pequeño pueblo llamado Svezara. Espero que lo esté pronunciando bien. Y al investigar un poco me pude dar cuenta que esta criatura que se ve en el video es una llamada Baba Sa Svezara. Que significa algo así como la abuela de Svezara. Pero vamos a llamarla solo como la mujer que baila para que sea más fácil. Según varios testimonios, personas en todo Serbia han visto a esta entidad. Es muy común encontrártela por las calles en la madrugada. Y no me refiero a que siempre que sales en la noche te la vas a encontrar. Sino que cada vez hay más reportes de avistamientos. En todos los casos se le ve a esta mujer sola. Y de repente, de un segundo a otro, comienza a bailar de una manera muy extraña. Actualmente hay varios videos en TikTok donde se puede ver a la mujer que baila. Como este que te voy a mostrar donde se puede ver más de cerca. Y es un segundo. ¿Está bien? Aquí se puede ver a la mujer caminando de una manera un tanto rara Al menos a mí me daría mucho miedo encontrarme con alguien caminando así En el texto dice que la siguieron para ver qué es lo que hacía Y ahí, segundos después, comienza con su extraño baile Le preguntan que si está bien Y ahí es cuando ella saca algo así como una cadena Y comienza a perseguir a los jóvenes Pero todo esto genera una duda ¿Qué significa encontrarse con Baba Sa Esbezara? Creo que lo pronuncié bien Pues una de las versiones de la leyenda dice que si te encuentras con esta mujer Ella comenzará a bailar con la única intención de que quien la está mirando La comience a imitar Pero esto es mucho peor de lo que parece Pues si caes en su trampa y comienzas a hacer movimientos parecidos a los de ella O si te acercas demasiado a donde está Será demasiado tarde Ya no podrás escapar de ella Te comenzará a perseguir hasta atraparte Se dice que ella lleva siempre un objeto filoso Algo como un cuchillo o un pedazo de vidrio Pero también se dice que si te la encuentras Y ella comienza a bailar Significa que está muy feliz Está bailando de alegría Pero no es para nada bueno Ya que está feliz porque ha encontrado a su próxima víctima Sí, exactamente La persona que la está viendo Ahora, otro de los videos más famosos que hay sobre esta entidad Es el que verás a continuación Se dice que ese es uno de los primeros videos donde capturaron a esa mujer De hecho no pude encontrar ese video con mejor calidad Así que se podría decir que fue grabado ya hace un par de años Y es que esta historia de Baba Sa Esvezara no es nada nueva Ya es la segunda vez que esta leyenda se vuelve viral en redes sociales Ya que en 2019 ya se habló de ella Se reportó que una mujer desconocida que estaba vistiendo ropa típica de Serbia Estaba caminando por la calle en la noche Esta mujer solo caminaba sin rumbo Parecía que estaba perdida Sin embargo, la persona que lo reportó También notó que esa persona llevaba un cuchillo Y trataba de atacar a quien se le acercara En ese entonces no era conocida por su extraño baile Al parecer esto es nuevo De hecho, el video más famoso Que es el que te mostré al inicio Se dice que fue grabado por un grupo de chicos Que vieron a esa mujer bailando Algunos decidieron huir Pero uno de ellos se quedó a grabarla unos segundos Esto lo hizo para tener evidencia Pero esa mujer lo comenzó a perseguir Vecinos de la zona y de pueblos cercanos Aseguran que también vieron algo similar en diferentes noches Solo imagínate asomarte por la ventana de tu casa Y ver a esa mujer Ahora, te voy a mostrar otro video De Babasa Svesara Y quiero que me comentes aquí abajo Qué es lo que harías tú Si te la encontraras en la calle Ok, todo esto está muy turbio Pero algo muy extraño Y que tal vez ya notaste Si pusiste mucha atención Es que en todos los videos que te he mostrado No se le puede ver el rostro Incluso aunque esté volteando hacia la cámara Solo se puede ver como si su cara fuera blanca Sin ojos, sin nariz, sin boca, sin ninguna facción De hecho, traté de buscar en internet algunos testimonios Pero en ninguno se habla sobre cómo es su rostro Así que nadie sabe quién es exactamente esta mujer Ya por último Esta leyenda, a pesar de ser de Serbia Ha comenzado a tomar relevancia también en México Varias personas aseguran que ya la han visto Incluso le han mostrado videos a sus padres O a sus abuelos Y ellos también creen que la vieron Así que tal vez esta mujer no solo aparece en Serbia No se sabe si es una persona Si es un fantasma No se sabe nada Y tal vez estamos muy lejos de saber la verdad Y ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Cuéntame si tú crees que esta leyenda es real Y también dime qué harías tú Si te encontraras con la mujer que baila Yo no la grabaría Solo me escondería Y antes de terminar Ya sabes Dale un like a este video Y también suscríbete al canal Eso en serio me apoya muchísimo Y ahora sí Después de esto Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!